¡Hola! El día de hoy vamos a hablar de Lujuria de Eva Muñoz. Este libro es la continuación de Lascivia y pertenece a la trilogía de Pecados Placenteros, compuesta por Lascivia, Lujuria y Deseo. Los libros de Lascivia Vol. 1 y 2 y también los de Lujuria los pueden encontrar en Físico, Deseo aún no ha sido concluido, también los pueden leer en Webpad. Lujuria continúa con la historia de Christopher y Rachel. En Lascivia el libro termina con Rachel siendo exiliada. Ella está exiliada y supuestamente se está haciendo pasar por muerta y así. Y a Christopher no le hizo nada de gracia esa situación. Así que en Lujuria vemos un poco del exilio de Rachel, que para empezar ya no es peli negra, usa lentes de contacto. Y Christopher en su ausencia ha estado viviendo la vida loca, vuelve a ser el mujeriego que todos conocemos al inicio de Lascivia. Y sí, finalmente se logra divorciar de su loca ex esposa. Llega un punto del libro donde a Rachel la buscan los de la Femme. Y le dicen, ¿sabes qué Rachel? Necesitamos que te reincorpea por esas las filas, pero esta vez en Francia y te vamos a dar una nueva identidad. Vas a seguir siendo parte de nosotros, pero no como Rachel. O sea, Rachel está súper choqueada porque ella no quiere reincorporarse, porque obvio tiene miedo que Anthony vuelva a secuestrarla, pero igual la convence. Y se reincorpora a la central francesa. Ahí conoce a Stefan. Stefan es un cabo, es un soldado simple. Y él es chef. Y como que ahí hay su manse. Stefan es como una especie de oso apapacheable. Y Rachel lo ve como... Hay que salvarlo, hay que salvarlo y protegerlo del mundo. Mientras tanto, en Londres, llega a la central dos nuevos personajes que yo detesté con todo mi corazón. Liz y Gemma. Gemma es la hija de Marie. Sí, Marie la ama de llaves de Christopher. Y ella es teniente. Ella está llegando, es amiga de toda la vida de Christopher. Son como hermanos y todo lo demás. Y también llega con su amiga Liz, que es el personaje más detestado de estos libros. Al menos yo no la soporté. Gemma está como que enamorada de Bratia. Siempre lo ha visto como su amor platónico. Y ella ha venido con la esperanza de que, bueno, ahora que ya no está Rachel y que supuestamente está muerta, pues poder conquistar ahí a su amor platónico. Aquí lo que sucede es que Anthony está muy deprimido y todo porque piensa que Rachel está muerta, pero se entera que en realidad está viva. Entonces eso lo descoloca y va a buscarla donde la única persona que cree que sabe su paradero y ese es Christopher. Entonces Christopher aprovecha esta situación y atrapa a Anthony Mascherano. Esto sucede en los primeros 20 capítulos del libro. Y yo estoy como que ¡ah! Porque lo atrapa. Y eso abre la puerta a que Rachel pueda volver. Pero, 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 pero acá lo importante es que Gemma, sí, Gemma, la supuestamente hermanita de Christopher, como que empieza una relación con él, que en realidad no empieza como relación ya. Empieza porque como Brat no le dio bola, se metió con Christopher, lo agarró a Bogacho y así. Empieza así su supuesta relación. Y ahí van donde Rachel y logran atrapar a Anthony y todo lo demás. Y le dicen a Rachel como Anthony ya ha sido atrapado, te puedes reincorporar. Es lo que le dice el ministro. Rachel como que no quiere y dice no, estoy muy asustada, no quiero volver. Pero también le dicen que tiene que reincorporarse y tiene que hacer acto de presencia porque van a enjuiciar a Anthony y necesitan que Rachel sea la testigo. Y ese es el momento más esperado por todas las lectoras de Wattpad unidas. El momento del juicio. Porque están ahí en el juicio con Anthony y como que Anthony quiere que lo extraditen hacia Italia. Todos saben que en Italia no va a purgar condena ni nada. Y está ahí. Y de pronto la defensa dice la defensa manda a declarar a Rachel James y todos están como que shockeados. ¿Por qué? Porque recuerden que muchos, si bien es cierto, sus compañeros saben que está viva, algunos de ellos no lo saben. Y es como que el fantasma y Gemma, Gemma que ahora es supuestamente la novia oficial del coronel. Está que no lo puede creer y ahí aparece Rachel y Anthony se descontrola y Christopher se descontrola y Gemma se descontrola y todo fatal. Obviamente a Anthony sí lo condenan y Christopher está en un estado de negación. Y está como que porque nadie me dijo que iba a aparecer la muerta, que en realidad no está muerta porque cada vez que le mencionan a Rachel, Christopher finge amnesia. O sea, le dolió tanto que prefiriera huir a quedarse a su lado que ahora finge amnesia. Pero Rachel no ha regresado sola, sino que ha regresado con Estefan, que es el soldado chef y que ahora es su novio y va a vivir con ella en su departamento. Christopher como que ya lo sospecha y no le está haciendo nada, nada de gracia. Y también cabe mencionar que están en un caso de agentes encubiertos, como que en un convento y Christopher está haciendo de sacerdote. Sí, de sacerdote. Y Rachel también va a actuar de agente encubierto. Paralelo a esa misión, están teniendo otra misión donde Rachel y un grupo de tenientes, las que todos conocemos, incluida Gemma y Liz, van a ser las nórdicas, que son un grupo de bailarinas exóticas. Vamos a llamarlas así. Rachel cree que ya ha superado a Christopher, quiere pasar página y está lista para ser feliz a la hora de Estefan y hasta cierto punto le emociona y le alegra que Christopher está saliendo con Gemma. Pero aún así siente una espinita ahí en su corazón porque le duele que a ella sí le tenga título. En realidad no es que Christopher esté enamorado de Gemma, o sea, le tiene cariño y todo y la está utilizando para la campaña que va a haber para el nuevo ministro de la fe. Alex se va a retirar y quiere que Christopher sea el ministro y para esto le ha dicho que lo ideal sería que ya se ponga firme en una situación sentimental clara que ya no sea el Casanova y así lo vean como el hombre de familia. Esto se lo dice y le dicen literal tienes que conservar a Gemma porque es muy buena fingiendo, es una pésima soldado pero es buena fingiendo y es lo que necesitamos. Christopher también dice ok, no, no me incomoda como que ambos al principio dicen sí que ya hacía su camino yo para el mío pero sabemos que eso no les dura mucho y el primero en saber es Christopher. Christopher reconoce que quiere a Rachel de vuelta que él no tolera verla con Estefan que sea el supuesto novio no quiere volverla a tener como siempre la tuvo enamorada de él. Entonces se empieza a acercar a Rachel sin dejar a Gemma y Rachel como que a ese juicio no le está gustando nada porque ella se ha estado en modo me voy a dar mi lugar ya no voy a ser la amante esto no va a volverme a pasar no va a volver a suceder y le dice sabes que coronel yo tengo novio tú tienes novia así que cada quien por su camino pero Christopher está ahí insiste, insiste, insiste bueno tal vez no tanto así como insiste, insiste pero siempre le está provocando porque sabe que en realidad Rachel sigue enamorada de él porque él lo ve en sus ojos entonces él lo sabe mientras tanto Gemma está como que preocupada por Rachel pero en su mundo rosa y en su mentecita infantil de mi primer amor y me va a ser su esposa se quiere ser amiga de Rachel con el fin de que no se lo quite porque en el mismo libro te dice o sea y las amigas de Rachel se lo dicen ella se quiere ser tu amiga porque sabe que si tú se lo quitas no lo vuelve a ver y Gemma ahora sí se ha enamorado de Christopher y se está pintando la fantasía de voy a ser la siguiente señora morga y eso es lo odioso de este personaje en verdad es muy empalagosa y piensa como niña chiquita y caprichosa Christopher también le pide a Rachel que le diga a Estefan la verdad que se dejen de jueguecillos y le dice de frente y alguien ha dicho que sigues enamorada de mí y que estuviste conmigo y por mí engañaste a Brad y por mí vas a engañar a todos los que estén contigo y Rachel le dice no, no lo he hecho y no lo voy a hacer y Christopher le da un ultimatum y le dice o lo haces tú o lo hago yo Rachel trata de defenderse diciéndole ¿sabes qué? le voy a contar a Gemma todo le voy a contar que tú me persigues que esto que aquello y Christopher le dice ¿sabes qué? a ti te incomoda Gemma a mí no así que si quieres díselo a mí no me incomoda entonces ahí Rachel se ve contra la espada y la pared y le dice dame tiempo dame un día y yo le voy a decir la verdad a Estefan en realidad no le dice la verdad sino que Estefan la encuentra en una situación muy muy comprometedora si saben a lo que me refiero con Christopher porque obvio Rachel termina sucumbiendo de la tentación que es Christopher Morgan el soldado Shep se desengaña completamente pero la quiere tanto que dice ok yo voy tú sigues siendo mi ángel y todo bien y ahí Rachel piensa que de repente Christopher va a dejar a Gemma pero no lo hace y eso le duele a Rachel porque dice yo no quiero seguir siendo la amante y sabes que ya no quiero ese papel y dice yo me voy a poner en modo yo soy la diva la empoderada y le voy a quitar el novio a Gemma mientras tanto Gemma se hace la que no ve lo evidente no ve que es obvio que Christopher hace el dato no quiere nada con ella pero la está conservando por el tema de la campaña no la puede dejar pese a que Christopher de repente si lo quiere aunque no lo dice abiertamente porque la necesita para la campaña porque ya lo han asociado con ella toda la prensa cree que es su novia y es más están esperando que haga un anuncio de matrimonio con Gemma y toda esta situación hace que haya una tensión increíble en Lujuria Yoli y Lascivia y también estoy al día cuando estoy en Wattpad y les puedo decir que hasta ahora Lujuria es mi libro favorito porque nos presenta finalmente a una Rachel empoderada ya no es la amiga date cuenta de la civia la que va Christopher Christopher utilizaba como un tapete y hacía con ella lo que quería no aquí Rachel finalmente se da cuenta de que ella es la debilidad de Christopher de que ella puede lograr todo lo que quiera de él de una forma u otra si a veces me hacías renegar por sus actos de bondad pensando en todo el mundo y en sacrificarse por todo el mundo pero este libro tiene unas escenas que no se imaginan si es que no lo han leído tienen que leerlo o sea si te quedaste en la civia y dijiste no ahí me quedo pues no amiga tienes que leerte Lujuria porque no sabes de lo que te estás perdiendo y para los que no leyeron ni la civia ni lujuria en mi canal también tengo un video de la civia estos libros son libros de romance hot mafia sobre todo mafia ejército misiones de espionaje espías y obviamente un romance muy 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 tóxico que amamos en la ficción y odiamos en la vida real y bueno amigos eso ha sido todo por el video de hoy ya saben que de vez en cuando hacemos resúmenes de libros contemporáneos y cuando eso se da me queda la mitad del libro en este caso no he llegado ni a la mitad de lujuria porque de verdad quiero que lo lean y si no lo han leído no quiero asignarle algunos giros y algunas escenas que de verdad te hacen gritar de la emoción como que ¡ah! finalmente entonces no le quiero quitar la gracia esto ha sido sobre todo introductorio de los primeros como que 30 capítulos del libro para que se animen a leerlo no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho ya y creo que eso es todo nos vemos ¡bye! ¡bye!